¿Lejor imitador de Sandro? Sí. Canta María Marta Serralima en 3, 2, 1. A darlo todo, ¿eh? Música. Como toda mujer. Concentradísima, ¿eh? Vamos. Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo. Soy tan amante. Impetuosa, rebelde, voraz. Caprichosa, violenta y audaz. Como toda mujer. Como toda. Como toda mujer. A menudo me da. Por callar injusticias y luego llorar en silencio. No explotar por alguna idiotez. Verme mal de cabeza a los pies. Como toda mujer. Somos la misma piel. Como toda mujer. Yo me entrego al amor. sin medida, sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona. Una flor, como toda mujer. Una flor, un te quiero y mil cosas. Como toda mujer. Como toda, como toda mujer. Como toda mujer. Soy la guerra. Soy la guerra y la paz. Tienes veces un poco cambiante. Tienes veces un poco cambiante. Yo soy débil y fuerte a la vez. Con virtudes, con virtudes, con virtudes, defectos y que. Como toda mujer. Como toda mujer. Como toda mujer. Como toda mujer. Yo me entrego al amor. Sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona. Una flor, un te quiero y mil cosas. Como toda mujer. Como toda, como toda mujer. Soy la guerra y la paz. Sé ocupar mi lugar. No permito que nadie me engañe. Mira el jurado adentro. Me hice coraje. No soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer. Como toda mujer. Como aquella. Y usted. Como toda mujer. Muy bueno. Aplauden el jurado. Aplauden el estudio. El otro día lo cantaste que te hizo pasar a la final y hoy nuevamente te emociono. Y hoy nuevamente, cada vez que lo hago, cada palabra, cada estrofa de esa canción. La verdad es que es muy importante para mí. Yo creo que para las mujeres que están en casa y las del jurado también. Así que. Vamos, fuerte el aplauso. Aplausos. Aplausos.